Muy buenos días y continuamos con probabilidad de elevada de precipitaciones a lo largo, no solamente en nuestra zona sur de Tamaulipas, sino en todo nuestro estado. ¿Por qué? Porque tenemos una vaguada cercana que todavía, por lo pronto, de aquí al miércoles jueves, marca hasta un 90, 100% la probabilidad de precipitaciones. No, pues van a seguir las lluvias. Bueno, pues lluvias, así que, como ya lo veníamos comentando, los niveles incrementándose, más afectados desafortunadamente. Hay que estar muy bien informados. Adelante, Marcela, con los detalles. Saludos a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky y que inicia su semana con nosotros. Hay varios sistemas afectando al momento a la República Mexicana. Por lo pronto, le comento que hay precisamente una zona de inestabilidad con un 20% de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Nacional, sobre todo hacia las costas sur, en el Golfo Itzmo de Tehuantepec, es donde más precipitaciones van a estar resistiendo en el transcurso del día de hoy. También hacia la península de Yucatán tenemos esta vaguada con nubosidad importante, nubosidad densa, que ya está generando precipitaciones desde este pasado domingo. También tenemos una línea de vaguada de convergencia, aquí estamos viendo, frente a las costas de Veracruz. Igualmente, gran flujo de humedad proveniente del Golfo de México hacia gran parte del norte-noreste de la República Mexicana, que continúa elevando la probabilidad de presencia de precipitaciones. Esta vaguada que vemos en pantalla desde este pasado fin de semana ha estado generando inestabilidad y también gran aporte de humedad, sobre todo en gran parte de la noche madrugada. Estas lluvias que se esperan que se presenten todavía estos próximos días van a estar con intervalos de chubascos y acompañadas de tormentas. Esto significa actividad eléctrica. Hay que tomar mucho en cuenta si vamos a salir de casa y que solamente por una hora o dos deje de llover, eso no significa que ya todo el día va a dejar de llover. El pronóstico nos indica que van a ser lluvias intermitentes y sobre todo que van a estar para estos próximos días aún. Tenemos una circulación de alta presión sobre todo hacia la zona central de la República Mexicana, que va a estar generando tiempo seco y también van a estar elevando el termómetro máximo ligeramente, uno o dos grados de diferencia a lo que se estuvo manteniendo la semana pasada. Tenemos también inestabilidad para la zona del noroeste, dos vaguadas, aquí la estamos observando, o canales de bajas presiones que están generando aporte de humedad, desarrollo de nubosidad y también precipitaciones en Sonora, en Sinaloa, Península de Baja California, en este inicio de semana, Costa del Pacífico hacia Guerrero, también algunas precipitaciones, espera que se estén registrando el día de hoy. ¿Usted tiene alguna duda, pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? Lo invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, que es arroba marcebunda, así de fácil, arroba marcebunda, y ahí estoy contestando yo directamente todos sus tweets y sus dudas, no importa si su pregunta es de nuestra zona conurbada o de cualquier parte de la República Mexicana. Lo invito a que me siga también a través de Facebook. Además, sí, hoy estoy iniciando este lunes, este mes, con un outfit, con un atuendo de Mirka, porque mi imagen y estilo es Mirka. Se encuentran ubicados en Calle 10 Plaza del Parque, a un ladito del hospital regional. Tiene un 20, 30 y hasta 40% de descuento. Muchas gracias a Mirka. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabes que en Vigilancia Automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. No funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Oficionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular. ¿Qué espera? Informense ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Cabe aclarar que este lunes se espera que estas lluvias sean sobre todo matinales. Y ya gran parte de estos próximos días van a ser intermitentes durante el mayor tiempo del día. Y también hoy, recuérdelo muy bien, si va a salir de casa, tome en cuenta estas precipitaciones al momento de manejar, salir con más tiempo para que no la agarren después de las prisas. Por lo pronto, continuamos con más aquí en Punto de Vista. No se vayan. Vamos con las condiciones actuales. ¿Cómo arrancamos esta semana? Este mes de octubre. Y bueno, les recuerdo que hay pronóstico de precipitaciones matinales ligeras dispersas aisladas a lo largo de nuestra zona sur de Tamaulipas. Y así se puede ver que continuemos esta semana con probabilidad de precipitaciones elevadas. Al momento la temperatura 23 grados, humedad de un 97%, punto de rocío 27 grados centígrados, oleaje con altura estable, de dos a tres pies, puerto abierto, a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en nuestra zona, están siendo una velocidad de 5 kilómetros por hora de componente sur-suroeste. La velocidad máxima para el día de hoy se prevé que alcance entre los 25 a 30 kilómetros por hora. Presionamos Orica estable en los 1,012 milibares. Ya nos levantamos tempranito y vimos el orto a las 7 de la mañana con 23 minutos y el ocaso de la apuesta será a las 19 con 17 minutos. Aún falta una sección más donde les voy a proporcionar los datos con respecto a las condiciones para estos próximos tres días. No se la pueda perder. Ya estamos de regreso y es muy importante que esté al pendiente del pronóstico del tiempo porque sí tuvimos lluvias importantes ese pasado fin de semana y así iniciamos la semana. Hoy se prevé solamente lluvias ligeras, dispersas, matinales y ya por la tarde un cielo mayormente despejado. Igualmente el día de mañana martes, tormentas matinales importantes hacia nuestro país a partir del miércoles. Y jueves, gran parte del día, probabilidad de precipitación es elevada hasta un 90%. Tenemos un refrescamiento en el termómetro. La mínima se mantiene entre los 24 a 26 y la máxima entre los 28 a 29 grados centígrados. Hasta aquí la información con respecto al pronóstico del tiempo. No se vaya, continuamos.